... Se da la partida de la tercera del programa. Busca la punta por dentro, Malena. En el segundo lugar quedó por fuera, Táncer, en el tercer puesto, Antártico. En el cuarto lugar, ganando terreno por dentro, el Sátiro. Va recorriendo los primeros 200 metros, quedó Táncer en la punta, segundo el Sátiro. Tercero, Antártico. En el cuarto lugar, Primol. En el quinto puesto, Malena. En el sexto lugar ha quedado, Gaspecius. Luego se viene ubicando Primol. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 1.000 metros. Ha quedado Táncer en la punta. Táncer adelante, segundo el Sátiro, tercero Antártico, cuarto Primol. En el quinto lugar, muy cerca del grupo, se aprecia a Santa Elena. De esta manera van ingresando los últimos 800. En la punta marcha, Táncer. Táncer llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Antártico. En el tercer puesto, el Sátiro. En el cuarto lugar, Primol. Van ingresando así a la última curva. En la punta marcha, Táncer. Al momento de ingresar a la recta, apareció Táncer en la punta. En el segundo lugar, Antártico. En el tercer puesto, el Sátiro. Cuarto Primol. Faltando 300 para la meta. Ha dominado Antártico. Táncer quedó segundo. Tercero Primol y cuarta Malena. Último 150, Antártico. En la punta. Antártico llevando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Táncer. Faltan 100, Antártico en la punta. Antártico primero, llegan a la meta. En el segundo lugar, discutido. Táncer con Primol. Luego Malena. Más atrás finaliza Santa Elena, Gasplicius. Gana la tercera carrera de programa. El número 8, Antártico. Con Miguel Vilcarima.